Chalala, 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 movete, movete chiquita, movete, sacate, sacate esa timidez, cuídate, que estoy hecho un demonio, nadie me para esta vez, subite, subite chiquita, subite, subite, subite a mi ritmo feroz, cuídate, que estoy hecho un demonio, y las culpables o vos, llevo, si, si señor, el ritmo en la piel, no puede ser, bailando soy, que dicen que soy, el rey de la noche, Dudo, si, si señor, llegar a querer, a otra mujer, así que hoy, te pido que hoy, no me hagas reproche Chalala, 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 llevo, si, si señor, el ritmo en la piel, no puede ser, bailando soy, que dicen que soy, el rey de la noche, Dudo, si, si señor, llegar a querer, a otra mujer, así que hoy, te pido que hoy, no me hagas reproche Hoy te juro que me animo, a decirte la verdad, hace mucho que te quiero, y esta noche lo sabrá Hoy será una noche excepcional, hoy será una noche excepcional, podré decirte que te quiero, te quiero, te quiero Hoy, hoy vuelvo a salir con vos, venceré mi timidez, hoy podré decirte todo, lo que nunca me animé Hoy será una noche excepcional, hoy será una noche excepcional, podré decirte que te quiero, te quiero, te quiero Hoy sea una noche excepcional, quédala, chiquita que te quiero, te quiero, teание excepcional Por ir a besarte, por ir a cantarte, todas mis canciones que hablan de amor Amor, amor, amor Quiero tenerte a mi lado, correr por el campo, no importa el rocío, vivir un irilio Saber que me quieres lo mismo que yo, amor, amor Pero yo sé que en un lugar, lugar, el corazón tendrás, tendrás recuerdo de aquel, aquel Amor, 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 amor Pero yo sé que en un lugar, lugar, el corazón tendrás, tendrás recuerdo de aquel, aquel Amor, 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 amor Amor, amor, amor Noche en la ciudad Sábado Gente que viene y que va Sábado Tengo un billete de mil Sábado Chicas para salir No, no me puedo quejar Sábado Lleve a mi chica a bailar Sábado Pero la parra acabó Sábado Cuando la cuenta llegó Y otra vez en la vía, tirado en la silla de un viejo café Qué suerte la mía, de nuevo en la vía, la noche y el día, y yo sin dormir Noche en la ciudad Sábado Gente que viene y que va Sábado Tengo un billete de mil Sábado Chicas para salir Sábado No, no me puedo quejar Sábado Lleve a mi chica a bailar Sábado Sábado Cuando la parra acabó Sábado Cuando la cuenta llegó Sábado Y otra vez en la vía, tirado en la silla de un viejo café Sábado 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 El frío El frío de tu alma Sábado Me hace tiritar Sábado Sábado El viento y la arena La espuma de la espuma de tu amor, desvanecer Y es por eso que he jurado no amarte Hasta tanto me devuelvas tu querer Las olas Las olas y el viento Sábado Sábado Y el frío del mar Sábado El frío de tu alma Sábado Me hace tiritar Sábado El viento y la arena Sábado Sábado No me dejan ver Sábado Eres una ola Sábado Muy pronta a romper Tiritando Caminando Por la playa Veo la espuma de tu amor, desvanecer Y es por eso que he jurado no amarte Hasta tanto me devuelvas tu querer No, no, remes contra la corriente Porque siempre en un lugar estarás No cambiarás el curso de las aguas Y cambiará mi modo de pensar No te gusta el baile Y a mi me enloquece Que yo tome whisky Me parece mal Te llevo a la contra Tanto que hasta tengo Que pedir permiso Si quiero fumar No, no, remes contra la corriente Por más que trate no me cambiarás No lo lograron mis padres en años Mira mi hijita conmigo no va Fumando un cucho estaba apoyado en aquel buzo Para un Roll Royce Y una voz muy dulce me pidió fuego Era una rubia de veinte años de ojos azules Y al poco rato de conversarla me la gané Juan Camelo no mientas más Juan Camelo no mientas más Con tus mentiras ya no engañas Juan Camelo no mientas más Pues de la barra te van a entrar Vagando por las calles Mirando la gente pasar La gente pasar Y el extraño de pelo largo Sin preocupaciones va Hay fuego en su mirada Y un poco de insatisfacción De insatisfacción Por una mujer Que siempre quiso Y nunca pudo amar Jamás Jamás Inutiles que traten de entender O interpretar quizás Sus actos Él es un rey extraño El rey del pelo largo Hay fuego en su mirada Y un poco de insatisfacción De insatisfacción Por una mujer Que siempre quiso O Cielo, Y un poco de insatisfacción Y un poco de insatisfacción De insatisfacción Y un poco de insatisfacción Él es un rey estaño, el rey del pelo largo Pa 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 Yo soy celoso porque tengo un solo corazón, si no lo cuido bien se me puede romper Por eso siempre que me mientes me pregunto yo, será que la mi amor o tal vez no Que lindo es verte así, siempre juntito a mi y no pensar jamás con quien o en donde estar Si no te tengo aquí, no dejo de sufrir, es un tormento ser celoso así Cha la 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 Vení bailar, quiero ver tu cuerpo sensacional Vení bailar, sacudí y te quiero desesperar Vení bailar, que está la felicidad Ya verás, ya verás, que esta noche me amarás Vos me amarás, esta noche sé que vos me amarás Me besarás, como nadie te ha besado jamás Y sentirás, que está la felicidad Ya verás, ya verás, que esta noche me amarás Se mete, se mete, cuida que se mete Se mete, se mete, tu amor en mi mente Se mete, se mete, no me importarás Si tengo otro amor, para qué quiero más Se mete, se mete, cuida que se mete Se mete, se mete, tu amor en mi mente Se mete, se mete, no me importarás Si tengo otro amor Si tengo otro amor, para qué quiero más Se mete, se mete, se mete, se mete Se mete, se mete, se mete ¡Suscríbete al canal! Decime nena, ¿cómo que me llamo Paco? Que si esto lo aclaramos, me enojaré Decime nena, entonces nena, ¿para qué me querés? Decime nena, entonces ¿para qué me querés? Te quiero Paco, uy, al amanecer Te quiero Paco, uy, al atardecer Te quiero Paco, uy, al anochecer A toda hora quiero darte mi querer Te quiero Paco, Paco, Paco Al amanecer Te quiero Paco, Paco, Paco Al atardecer Te quiero Paco, Paco, Paco A la nochecer A toda hora quiero darte mi querer Deja la parada, deja la parada Si ella no quiere, no quiere bailar Deja la parada, deja la parada Que por ser tan mala, la va a pasar mal Deja la parada, deja la parada Por cabeza dura, déjala nomás Deja la parada, deja la parada Si ella no quiere, no quiere bailar Sabes que te estoy soñando Que te estoy soñando Que te estoy amando Sabes que te estoy soñando Que te estoy soñando Que te estoy amando Lo pasado está borrado Todo ha terminado Todo ha terminado Pero quedan en mi mente los momentos dulces de los dos pasados Pero yo sé que una vez me encontrarás Y de mí te acordarás cosas que no volverán Pero yo sé que una vez me encontrarás Y de mí te acordarás y me mirarás pasar Yo abro un vidrio mojado y pedí tu nombre sin darme cuenta Y mis ojos me daron igual que ese vidrio pensando en ella Los cuadros no tienen colores, las rosas no parecen flores No hay pájaros en la mañana Nada es igual Sobre un vidrio mojado y pedí tu nombre sin darme cuenta Y mis ojos me daron igual que ese vidrio pensando en ella Por cuando desperté buscaba El sol que entraba en mi ventana La zona nube se omultaba Nada es igual 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 Un mundo yo te he de mostrar, donde el color te alumbrará. Y yo en el aire y soles neros, si hay amor respirará. Caballos verdes, calos para, te llevará a deshonrar. 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 Música Dile a la suya que quiero volar y volar Hace más de una semana que estoy en mi vida sin poder volar Yo estoy con mi compañera hace una semana sin poder volar Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado Tengo una idea de irme al lugar que yo más quiera Me falta algo para ir pues caminando yo no puedo Construiré una balsa inmediata o tragar Tengo que conseguir mucha madera Tengo que conseguir de donde pueda Cuando mi balsa esté lista partiré hacia la aventura Con mi balsa yo me llegué a naufragar Te conocí y desde entonces no he podido Hablar contigo, hablar contigo, hablar contigo Qué lindo es saber que al fin hoy podré verte Quizás tenerte, quizás tenerte Carita dulce, carita dulce y ojos tristes Me miras y me dijiste Todo puede ser, todo puede ser Quiero tenerte junto a mí de noche y día Toda la vida, toda la vida Si tú supieras, si tú supieras que tu amor me está matando Dime hasta cuándo, dime hasta cuándo Carita dulce y ojos tristes Me miras y me dijiste Todo puede ser, todo puede ser Abrazarte muñequita mía Abrazarte necesito oír Y sentir tus labios en los míos Aunque me digas adiós Abrazarte muñequita mía Abrazarte necesito oír Pues mañana cuando esté muy lejos No tendré ya tu calor Pequeña, muñeca, juguete eras vos Ahora me dejas, soy un juguete de tu amor Contame, contame, para vos que es el amor Y dame cariño, yo te entrego mi canción Abrazarte muñequita mía Abrazarte necesito oír Y sentir tus labios en los míos Aunque me digas adiós En mi país el cielo brilla más azul Las pibas más lindas son de mi país La gente es buena y se comprende mucho más Se labura y se vive en paz En mi país se toma mate y se come a saufir de semana Prepárate para milón y aquí nació El tango que triunfó en París El tango que triunfó en París Hay una guitarra en cada corazón Allá en el norte, una samba escucharás Todo ese sabor de mi país En mi país se toma mate y se come a saufir de semana Prepárate para milón y aquí nació El tango que triunfó en París No hay mejor país que mi país Era una noche de primavera Y yo tirado en la catrera Fumé mil puchos mientras pensaba Que estar haciendo ni peor es nada ¿Qué voy a hacer si ella es así? Con una hippie yo me metí Nunca viví nada igual Yo en mi casa y ella en el bar Sale de noche y vuelve de día Dice que estudia filosofía Yo mientras tanto toco la viola Y pongo discos en la vitrola ¿Qué voy a hacer si ella es así? Con una hippie yo me metí Nunca viví nada igual Yo en mi casa y ella en el bar Yo en mi casa y ella en el bar Domingo por la tarde sin saber Si llamar a tu casa como ayer La tarde nos invita a caminar Iremos por la valle que más da Y en un cine cualquiera sin entrar No importa la película que den Es solo un buen motivo para estar Domingo por la tarde junto a vos Tarde de domingo en Buenos Aires Ay que lindo encontrarte Descubriendo la ciudad Quiero que me toques de la mano Que camines a mi lado Que me cuentes tu verdad Tarde de domingo en Buenos Aires Tarde de domingo junto a ti Domingo por la tarde sin saber Si llamar a tu casa como ayer La tarde nos invita a caminar Iremos por la valle que más da Tarde de domingo en Buenos Aires Tarde de domingo en Buenos Aires Ay que lindo encontrarte Descubriendo la ciudad Quiero que me toques de la mano Que camines a mi lado Que me cuentes tu verdad Tarde de domingo en Buenos Aires Tarde de domingo en Buenos Aires Tarde de domingo junto a ti Me parece verte en mi memoria como ayer Cuando aprendías en mis brazos a querer La mirada triste Tu sonrisa tierna Y esa tu manera De dejarte amar Cuando caminabas A mi lado muy feliz En mi te apoyabas Y me amabas sin pensar Un día partiste Nunca supe nada A pesar del tiempo En mi estás La, 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 la